Pizar la arena seca en un cuarto sin ventanas Corriendo por pasillos sin final y sin mañana Es naturaleza pura querer salir de días infinitos Y si logro salir de mi cabeza el lugar que siempre te espero Pensé que estaba por encontrarte pero no No existe más que la ilusión que me conecta a vos Vuelvo a ver el sol de cerca entre las arenas secas Y ya no sé bien por dónde puedo salir Ni cuando te escondiste entre la gente Y no quisiste volver Y si logro salir de mi cabeza el lugar que siempre te espero Pensé que estaba por encontrarte pero no No existe más que la ilusión que me conecta a vos ¡Oh! ¡Viene ahí! ¡Qué gusto chicos! Así les estamos dando la bienvenida a los chicos del Pórtico Que como bien les decía al inicio del programa Como bien estuvimos adelantando Hoy nos están visitando para hablar de una canción Que ya está oficialmente disponible en las plataformas de streaming Nosotros el día de ayer tuvimos la exclusiva Estuvimos compartiendo esa canción de manera exclusiva Con todos ustedes oyentes de La 106 Nueva Así que hoy están con nosotros Fran Quien es vocalista Pablo, que es guitarrista principal de la banda Y Mauri, quien es bajista Chicos, El Pórtico, bienvenidos a Mayday ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui Háblenme por favor de este álbum debut Bueno, si bien Fran en algún momento dado ya pasó Acá por Mayday Pues ya estuviste Pero estuviste con otros proyectos Esta es la oportunidad en la cual te vemos con El Pórtico Que es así en serio una banda nueva Porque como El Pórtico hace cuánto que están juntos Bueno, realmente tenemos una banda hace mucho tiempo nosotros Nos conocemos hace mucho Pero ahora recién el primer tema que lanzamos Desde hoy está en Spotify y en todas las plataformas Aparte de El Pórtico están con otros proyectos también Ahora ya se enfocaron solamente con El Pórtico Vos, Fran, que te conozco de I Latina ¿Seguís con I Latina o ya estás así con El Pórtico? I Latina está ahí en una pausa Ah, ok Pablo también ¿Y vos, Pablo? Yo estoy, ahora estoy con El Cabo Marta también Toco la guitarra también ahí Y también toco con la banda de Mauri Que se llama Mejor Amigo Ah, cierto, cierto Ustedes con Mauri En el estudio de Mauri Hicieron la grabación de este álbum, ¿verdad? Él lo grabó, nos produjo Y hizo el mix Buenísimo ¿Y vos, Mauri, estás solamente con El Pórtico? 100% 100% No, no estás en otras relaciones abiertas Ahora mismo Es mi bebé del Pórtico Hay alguien entre ustedes ¿Cuántos integrantes son aparte de ustedes tres? Somos dos más Son dos más Cinco 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 agrupación siempre luego Ese es el número así Para las bandas ¿Quién fue así el que hizo la convocatoria a todos Para que El Pórtico exista? ¿Vos? Yo En la época de facultad nomás Empezamos justamente Yo estuve con Fran en I Latina, ¿verdad? Con Fran en I Latina Y más o menos Pasa que después del colegio Yo entré a Ingeniería, ¿verdad? Y estudiaba nomás, ¿verdad? Nunca así, no tenía banda, no tenía nada Y más o menos Pero tocabas así de vez en cuando Tipo en tu casa En mi casa nomás tocaba Con tus amis te pedían así Para que cantes Lamento Boliviano en Las Peñas Famoso así Siempre te dicen Hay reuniones No, el peor es cuando te dan la guitarra Y toca pues algo Ay, ¿y qué haces ahí? Y no sé Le tocas nomás así a la guitarra Tipo tocá Le tocas wow Traté de cambiar de tema así Che Y qué onda Otra cosa Y estás nomás ahí guitareando, ¿verdad? Pero hay algún tema clásico Que siempre te pedían en esos momentos ¿Incómodo es? ¿Para vos es incómodo? No, no hay incómodo ¿No? ¿No? Pero el tema es que yo no sé cantar Entonces siempre yo por lo menos Me puedo excusar así Tocalo y no Lo que pasa es que no sé cantar Ah, ¿pero eso es cierto? ¿O él no más dice? Mauri Fran respondanme Porque él va a decir que él no sabe cantar Pero si dicen ustedes Por ahí voy a creer Muy cierto Ay, qué malo Entonces fue tu idea Arrancar con este proyecto Claro, porque empezamos a unir latina Y dije, hija de puta Tranqui Nadie escucha Que pegaría también a armar una banda Porque justo le conocí a Mauri Ellos me inspiraron mucho A seguir también este camino de la música A retomar Entonces ahí agarré y le dije a los perros A ellos dos Para armar Le dije a mi compañero de facultad Pero nunca hablábamos así Le dije Ay, ¿cómo se juntaban para hablar de música? ¿Cómo pillaste? Porque yo era muy amigo De otro compañero de facultad Nuestro Que era su compañero de colegio también Y ahí me dijo Paiva, toca el bajo Y ahí me fui Y le dije a Paiva un día Así, che, Paiva Es muy chongo Ese Paiva Los brothers, los chongos Se llaman por el apellido Me encanta Ya les vi todo en la facultad ¿En dónde estuvieron? En la Fiona En la Católica Ay, muero Y me agarré en el pasillo Y le dije Che, Paiva ¿Vos toca el bajo? Sí, le digo Escueto Vamos a armar una banda juntos Dale, ya, dale Y así De una ¿Y cómo elegiste el bajo? Te pregunto eso Porque te juro que a muy poco O sea, tengo un amigo que es bajista Y él siempre dice que los bajistas Son los más marginados de las bandas Que nunca se les escucha Se les tiene en cuenta Ni se les interpreta El sonido Como al vocalista A la batería O a la guitarra Hay muchos chistes de bajista Por ahí Sí Y la verdad que Justamente una de las razones Por la que elegí el bajo Era porque No conocía a mucha gente Que tocaba el bajo Pero conocía a mucha gente Que tocaba la guitarra Entonces sabía Que me podía meter ahí Después de ustedes dos ¿Quiénes más se sumaron? ¿Cómo se fueron así sumando Los cinco? Y después Después tuvimos O sea, en realidad fuimos Primero yo Con Paiva Y teníamos otro guitarrista Antes que se llamaba Seba Arias también ¿Verdad? Entre ellos tres Nosotros es lo que armamos Así El grupo ¿Verdad? Tuvimos muchos bateristas Así que no funcionaron Después probamos dos cantantes Después que tampoco Y después nomás un día Así Alineé así Puntos en mi cabeza Y dije ¿Por qué no le decimos nomás a Fran? Si estamos Yo estoy en latina con Fran ¿Por qué no le digo nomás a Fran? Para que cante con el corte o tan Y le dije a Fran Y por suerte se prendió ¿De eso hace cuánto ya? Y eso ponele hace tres años por ahí Ah, mirá Una muy buena cantidad de tiempo Ponele dos mil dieciocho Para decirlo Cinco años ya Dos mil veintitrés ya estamos Dos mil diecinueve A diecinueve Sí, oficialmente Mucho tiempo ya Y con este álbum Que ustedes van a lanzar dentro de poco ¿Cuánto tiempo más o menos Que vienen trabajando? Y desde ese momento Desde ahí luego ya Hicimos temas Después cambiamos Hicimos tres Después Grabamos Esos tres Dos o tres temas Solamente quedó uno Que está en el disco Que cambió otra vez totalmente Que cambió todo Entonces fue así todo un trabajo No, pero eso suele pasar nomás Lo demás aún cuando ustedes Se van así Como que juntando Reuniendo Conociendo otras perspectivas Y Mauri también nos abrió mucho La cabeza Mauri nos abrió mucho El proceso de este disco Así serio Porque teníamos miles de canciones Así de maquetas nomás Así que no No estaban ni tan buenas Y eso, ¿verdad? Pero Ponele que el año pasado Empezamos a trabajar con Mauri En abril Por ahí del año pasado Marzo Por ahí del año pasado Mauri nos dijo Bueno, vengan acá Como no teníamos bateristas Él grabó todas las baterías del disco Me mueve En serio Qué buena onda Nos dijo Bueno, vengan acá Vamos a hacer juntos los temas Y nos fuimos Y fluyó nomás Súper bien Y realmente a mí me sorprendió Lo bien que fluyó todo Y para mí que se nota mucho En el disco, ¿verdad? Que tiene una identidad Ese también era el principal El principal objetivo de Dan Era lograr tener una identidad Como banda Encontrarse a ustedes En una línea Ahora bien Este álbum completito, ¿sí? ¿Cuántas canciones más o menos tienes? Tiene 11 Ah, mira, un poco Súper mega álbum Más que LP ¿Cuándo lo quieren lanzar? ¿Tienen ya fecha? O sea, ¿todo ya está grabado? ¿Todo ya está listo? ¿O falta todavía? Así que alguien Que el fotógrafo Mande la foto y eso ¿Algo falta? Está todo listo ya Está todo listo Ok Ya es cuestión de marketing Nomás Y lanzando ¿Y cuándo quieren lanzar así Oficialmente los 11 temas? Lo que pasa es que Queremos lanzar 4 sencillos Ok El cuarto que sale No es alguna idea Pero bueno Queremos hacer espacio En video Y cosas así Claro, claro, claro Bueno, ustedes Hoy Viernes 13 Me encanta que le hicieron Justo viernes 13 Me encanta Hoy justamente Ustedes están lanzando De manera oficial Este tema que ya está disponible En todas las plataformas DLMG Se animaron a cantar en inglés también Sí, o sea O sea, está variado El Sí, está variado el álbum Hay canciones en inglés En español No, solo antes Este tiene una ¿En serio? Antes de una frase Una frase no para Que realmente nosotros Le decimos DLMG Ajá, sí Pero Pero es más chuche Pero DLMG Sí, escuchamos Ayer escuchamos El El spot De la presentación DLMG Suena re bien Sí, ya dice Don't let me go Bueno, DLMG nomás Claro Y como pensaron Justamente a este primer sencillo Llamarle de esa manera Porque ya tiene Un aire diferente Cuando le presentas A un tema así bilingüe ¿Sabes cómo fue La historia de este tema? Realmente Teníamos Nueve temas Ahora que íbamos a hacer Y así un día Si ponele Y ya estábamos así No sé Dos meses antes De entrar a grabar Y eso En medio de la preproducción Ya terminando Y estábamos los de Seba Que era el otro guitarrista Y tipo yo empiezo a tocar Ay, está desafinado Empiezo a tocar el Tipo el riff, ¿verdad? Él nomás sabe Que está desafinado Empiezo a tocar Empiezo a tocar el riff Y Seba nomás agarra Y me dice Está bueno eso Y empieza a estar Ah, así una melodía No sé qué Y de repente el man Empieza a decir Don't let me go No, empieza Empieza nomás a decir Está muy bueno eso, ¿verdad? Y ahí construimos ese tema Así en una tarde Qué gusto Nos fuimos a los de Maudley Y dijimos Che, Mori Tenemos otro tema Que queremos hacer Y Mori Bueno, los perros Hay que decidir Ya cuánto Lo que vamos a hacer Me encanta Hay que definir Ya bien Vamos a probar Este tema O no vamos a probar El profe era El director técnico Sí, así mismo Y probamos Así en el ensayo Y vos sabés Que tocó así De una Todo el tema Y recontrapeó Y por suerte O sea, entró así De última Y queda Como el primer sencillo Imagínate Qué loco Cómo es eso Y también Bueno, es nomás Luego cosas Que suelen pasar Cuando se trabaja En un proyecto Tan grande Como es el de Un álbum Mismo ustedes me dijeron Teníamos ya tres temas Grabados Pero al final de eso Se quedó solamente Un tema Después se fueron sumando Y ahora este tema Pero entró en los 45 Pero entró en los 45 Del último tiempo Ya se estaba cerrando A punto de ver el pitazo Y entra este tema La inspiración ¿Quién es el poeta del grupo? Yo así Vos sos el poeta Yo soy el poeta Y cuáles son tus inspiraciones Para escribir las canciones ¿Desamor? No, no Historias de otras personas Hay muchas letras Que yo tenía ya de un tiempo Ah, mira Por ejemplo Esta que cantamos ahora Escribimos en la pandemia Por ejemplo Pablo me envió por No podíamos salir Igual salíamos Pero no podíamos Que Euclides No te escuche Y Pablo envió el riff Por Whatsapp Y ahí Yo canté y le envié Y quedó ya la letra Al comienzo se llama Arena Saca Se llama la canción Y dice Arena Saca Al comienzo Y ahí ya quedó Después fuimos cambiando un poco Pero Y así escribíamos Casi siempre Pero vos Él hacía una guitarra Y yo escribía las letras ¿Vos la acompañás más en la letra O de repente Así todos juntos escriben? Casi siempre Yo llevo las primeras ideas Y después Como que hacemos Un concentro entre todos Nada se hace sin que Todos tengamos De acuerdo Ah, mira un poco ¿Y cuesta llegar a un acuerdo? Cuesta muchísimo Son todos compatibles Con sus signos Ni ahí Se fijaron en eso Agarre Es más Un día le gusta a uno Y al día siguiente No le gusta más Y así te vienen ¿Alguien del Libra Entonces entre ustedes? Yo soy del Libra Ahí estás Pues Viste Precisa que soy De vez en cuando El miércoles fue mi cumple En serio Feliz cumple Estamos en la mejor temporada Pero la temporada más indecisa Viste que los del Libra Un día te decimos una cosa Y el día siguiente Te cambiamos Algo que está bueno también saber Para el momento en el que Bueno, sí o sí Ustedes van a ir lanzando Estos sencillos Pero el orden del álbum El orden de las canciones Fue algo que ustedes quisieron Hacerlo bajo un criterio O se juntaron O se juntaron nomás así Todos los temas Hack and Bo Cómo hicieron para ordenar Pero viste que hay algunos artistas Algunas bandas Que quieren así como que Contar una historia O ensamblar el álbum En un orden Como para que La persona que escuche Vaya del primer track Al último track Sí Realmente hicimos eso Pensamos mucho en eso Como el tema que empieza Con más power Después vaya yendo Un poco más despacio Y así hasta el final Sí pensamos mucho en esas cosas Realmente Pagio Es el que piensa más de eso ¿En serio? ¿Por qué sos tan calculador? Es meticuloso ¿Vos sos de Virgo? Así vos Sí, bueno Sí, los de Scorpio Son así también Muy, muy, muy organizados ¿Vos sos la mente Detrás de todo el orden? Bastante, sí Yo soy el tesorero del grupo Ahí está pues El admin El administrador El que lleva la factura El que le ordena Todo con la factura Ah, mami El que afín de mente Dice transferíme tanta plata Ahí está Ahí está Y vos, Pablo ¿Vos aparte de guitarrista? ¿Qué función tenés? ¿Vos sos logística? Yo soy un poco de todo Yo soy el que Impulsa mucho también A que pasen El que El pesado El pesado Y los otros dos integrantes ¿Quiénes son? Danos los nombres De los otros dos integrantes Francesco Bonin Que es del Cabo Maya también Ajá Y Fabri Velázquez El baterista ¿Y ellos qué posición Juegan en la banda En el Pórtico? Lo que pasa es que ellos Son más nuevos Entonces como nosotros Somos los tres Que no siempre Los lecas Así, guau Y entonces Fabri está desde más o menos De comienzo de año Que es el baterista Y a Franche le sumamos hace Cuatro meses Sí, tres, cuatro meses nada más Hija, nuevísimo Hace porquísimo tiempo El Pórtico ¿Por qué el Pórtico? ¿Tiene algún significado especial Para ustedes? Son recitada por medio Fran ¿Puedes contarnos? Supuestamente era Supuestamente era No creo ¿Quién era? Seba era que dijo Seba Seba El otro guitarista Que estaba antes Dijo nomás Queremos llamarlo El Pórtico Él está re loco Lo verdad Y hay personas Que tienen así Una creatividad Sí, así era Una muy buena creatividad Y el Pórtico ¿Y por qué el Pórtico? El Portal Siempre le decíamos Creo que es el Pórtico Le decíamos No, no, vamos a llamar jamás El Pórtico Y siempre El Pórtico Después ya se quedó Nosotros somos el Pórtico Y ahora ya están ustedes acá En la 169 Presentando una canción Hay un álbum Que va a salir dentro De poco Y oficialmente Gracias al Seba Son el Pórtico Chicos Qué gusto conocerlos Qué gusto saber De ustedes Conocerles un poquitito más Y por sobre todo Tener ya en cuenta Que dentro de poco Va a salir ese álbum Van a salir esas 11 canciones Y de a poco Vamos a ir conociendo Más de ese álbum Que tienen planeado Lanzarlo ya para el año que viene Porque lo que es Tornudamos y termina Este 2023 Para el año que viene entonces Así va El año que viene